¡Ay, padrino! 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 Ey, sal de ahí No Ay, padrino Ya Ay, padrino Tengo que entrenar Ay, padrino Dígono Ay, padrino ¿En serio? Tengo un problema mental Pues me voy a ir por ti Ay, padrino Miren cómo le pasó Yo solo quiero darte un queso Y regalarte mi empanada Llevarte a conocer las chelas Quiero que te falte la ensalada Oigan, ¿saben cómo se les dice a un oso adicto a los goles? ¿Cómo? Goloso ¡Fuck your vida! ¡Anacute na landa! ¡Da, da, da!